Asquís ¿Qué está pasando? Que nuestro amor se está acabando ¿Quién es culpable? Ni yo lo sé ¿Crees que es mi culpa? Lo veo en tus ojos Pero tú sabes que en este caso Hay dos culpables de asesinato ¿Quién de los dos mató al amor? ¿O fuiste tú? Quizás fui yo Solo Dios sabe que Él nos lo diga Nos lo cuidamos y se enfermó Flor no regada, se marchitó Y ahora muy triste y muy solito Ya se acabó Con sentimientos más Si me preguntas ¿Qué está pasando? Que nuestro amor se está acabando ¿Quién es culpable? Ni yo lo sé ¿Crees que es mi culpa? Lo veo en tus ojos Pero tú sabes que en este caso Hay dos culpables de asesinato ¿Quién de los dos mató al amor? ¿O fuiste tú? Quizás fui yo Solo Dios sabe que Él nos lo diga Nos lo cuidamos y se enfermó Flor no regada, se marchitó Y ahora muy triste y muy solito Ya se acabó 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 Ya se acabó, Dios te bendiga en tu camino Yo por mi parte quedo en paz Ven buscar de alguien que te quiera Porque mereces eso y más Gracias por ver el video